¡Aquí comienza Buenas Razones! Con Ignacio Riverol y equipo. Elegimos Óptica Saraco por trayectoria, innovación y sus nuevos productos y anteojos recetados para personas con maculopatía. Óptica Saraco, 60 años invirtiendo en el futuro. Saraco.com ¡Aquí comienza Buenas Razones! ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien. A ver, vamos a ordenarnos. No es común que un sábado se publiquen en el boletín oficial decretos, normativa nueva. Inclusive que se publique un día sábado con vigencia desde el lunes y con vigencia desde hoy. Con vigencia desde el lunes se publicó un decreto que cierra el registro de exportaciones por el lunes de grano. Es decir, el lunes, si no hay una modificación, el mismo lunes, por el propio Ejecutivo, no se podría exportar, si no habría autorización para exportar. ¿Por qué? Porque puede precisarse o ampliarse lo que se publica hoy que tiene vigencia desde hoy. ¿Qué es básicamente? Ustedes saben que el esquema de retenciones que había modificado de manera importante la administración del presidente Macri, que fijaba límites, topes. En algunos granos no había, por ejemplo, maíz y trigo, por eso hubo un crecimiento tan grande de la superficie sembrada y de los rindes, con posiciones récord de producción y exportación de maíz y trigo. Pero en soja, por ejemplo, había un tope, que era una cantidad de pesos por dólar exportado. Bueno, ¿qué hicieron con lo de hoy? Además, repito, suspender el registro del lunes de exportaciones, sacar el tope. Lo fijaría en un 9%, pero recién yo escuchaba algunos primeros comentarios. Claro, y no hay, como son muchas posiciones arancelarias, no se puede saber exactamente cuánto. Se suman lácteos y carne. Bueno, y ahí hay que también abrirlo. En lácteos, lo que hacen es, bueno, mantienen el tope. En carne no saben bien, porque hay que ver después los números chicos y cada una de las posiciones. Lo más importante, en granos aumentan las exportaciones. ¿Por qué? Porque se saca el tope. Si el tope eran 3 o 4 pesos por dólar exportado, ahora se dice que es un 9% total. Pero bueno, no hay precisión. No es muy específico. Claro, porque después puede haber, por algo suspenden el lunes. Si el lunes no, autorizan exportar. ¿Por qué? Y bueno, porque habrá algo más. O precisiones o más medidas de ese tipo. Eso en general no es bien recibido porque, ¿qué pasa? Uno en general escucha hablar del campo, ¿no? Dice, bueno, la renta, no. Lo que te cuentan es que el negocio es muy fino. Si el margen del productor es muy chiquito. ¿Por qué? Porque lo que en Argentina no está resuelto y arruina a cualquiera, es la presión impositiva. Entonces vos ves que el tipo tiene exporta, una cantidad, y además las hojas no valen 600 dólares como cuando estaban Néstor y Cristina. O que valen menos la mitad. O sea, entonces el tema es ese, si vos tenés un margen pequeño y te aumentan las retenciones, bueno, o se te va el margen o te deja casi igual, te deja en el límite del quebranto o de no producir. Y eso que genera, bueno, caída de producción, caída de exportaciones y al gobierno que intenta tener más plata, ¿sí? Le va a entrar menos porque si hay menos producción y menos exportaciones. Y qué pasa, ahora se está levantando la campaña, se empieza a levantar en unos días parte de la campaña. Pero la decisión de siembra ya fue, o sea que enganchás al productor y no se puede escapar, porque no se puede escapar porque va a tomar decisiones de tardía, por ejemplo, que se siembra después. Pero ya lo enganchaste con lo que se va a levantar en poco tiempo y que van a ser dobles que le van a entrar al gobierno, al Estado, el año que viene. Bueno, ya se seguran tener plata, pero el tema es, bueno, y las nuevas decisiones de siembra, bueno, en carnes, repito, no se sabe bien y en lácteos mantendrían el tope. En una industria que Argentina produce una cantidad de litros muy menor a la de los grandes países exportadores, por ejemplo, Nueva Zelanda. Y eso es porque la presión impositiva no se soporta, Argentina no hizo ni reforma impositiva, tributaria, ni previsional, ni laboral. Y por lo que ha anticipado, no piensa hacerlo, o sea, no piensa modificar eso para aliviar la presión al productor. Eso por un lado. Por otro, ayer se conoció otro decreto, Valdis, el de la doble indemnización. ¿Con qué propósito? Piensan, ¿no? De manera simplista. Si yo pongo una doble indemnización, los que están por despedir no van a despedir. Error. El que está en una situación de quebranto, que no da más, despide igual, porque ese margen por ahí se lo tiene calculado. Indemniza doble y se saca trabajador de encima. ¿Dónde está el problema ahí? En la entrada al trabajo. En que muchos que estaban por tomar decisiones de contratar no lo van a hacer. O lo van a hacer irregularmente, como se llama la registración no en blanco. Es una registración irregular, incompleta, en negro. Con lo cual, otro perjuicio para el Estado. Y además, el que no da más, que está por bajar la persiana o porque su comercio no tiene margen, va a despedir igual. Y en todo caso está dispuesto a ir a un juicio laboral, porque peor es seguir trabajando en situaciones de quebranto, digamos, de déficit. O sea que eso es muy importante que se diga. Pero bueno, también se publicó la doble indemnización. Es decir, hay medidas aisladas que no enteran un paquete económico. Porque esto en general, cuando es bien recibido o se comprende. Cuando le dicen, bueno, la línea económica es esta, el programa es este. Entonces, ¿qué dijo Alberto? Vamos a pedir un mayor esfuerzo a los que tienen mayor capacidad. Pero siempre le piden a los mismos, para darle también siempre a los mismos. En el medio hay una amplia franja que ve cómo pasa, los esfuerzos y los beneficios. Bueno, lo peor, repito, no se anunció un plan. Guzmán apenas habló en la semana, tranquilizó un poco porque, ¿qué dijo? Bueno, que hay como relaciones con el fondo y con los tenedores de títulos soberanos argentinos, que se va a evitar el default virtual, porque Argentina, ¿qué hizo? Esta semana pagó una letra, 500 millones, perfecto. Pero ya dijo que sería el último pago, que los próximos ya no los podría hacer. Al menos en las condiciones en que estaban pactados. Bueno, eso es casi un default. Lo que pasa es que si vos estás conversando, no se lo considera como tal. Es un virtual porque vas a un banco y le decís, mire, no le puedo pagar. Pero vengo acá a conversar. Bueno, no estás casi incumpliendo porque avisás y en el mismo instante se puede empezar a renegociar. Eso por un lado, y ahí tenés dos grupos. Los organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario, etcétera, Banco, Consorcio de Bancos Multilaterales. Y el otro son los privados. Ahí es distinto, porque el fondo ya le dijo al gobierno, está en tu campo, respondeme cuál es tu plan. Lo que pasa es que hubo una advertencia muy seria, política, muy seria, ¿qué dijo Estados Unidos a Alberto Fernández? Le dijo, estamos esperando saber, es muy duro, lo voy a repetir, lo voy a decir, ¿qué le dijo el mensaje que le envió Estados Unidos al presidente Fernández? Queremos saber si va a ser un abogado de la democracia, escuchen, o un apologista de las dictaduras. Es decir, la apologista es el que defiende, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque está Evo Morales acá, y porque hay un enviado de Maduro que anda pavoneándose y dando vueltas, entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde está parado? Y además, ¿a título de qué? Si el que más te puede ayudar, que es el principal accionista del fondo, te está diciendo, se fue enojado porque apareció el delegado de una tiranía asesina y hambreadora como la de Venezuela, y vos tenés que ir a pedirle a ese mismo país que en el fondo te dé su apoyo porque tiene el 50 y pico por ciento del total de los votos de la Asamblea del Fondo, de la Mesa del Fondo, y bueno, y ese está enojado porque está haciendo cosas para amigarte con los países que son un mamarracho, como Venezuela, que es un... Venezuela es un país de una dictadura criminal y feroz. O sea, no es ni una democracia, es una calamidad. Y bueno, y andamos bárbaros y encima, ¿es vos dónde decide venir? A la Argentina. ¿Para qué? Y bueno, para actuar en Bolivia, de donde se escapó. Entonces, claro, Estados Unidos... Esto no es bueno, repito. Queremos saber si va a ser abogado de la democracia o apologista de dictadura. Es raro en el idioma diplomático que se hable así. Es muy raro. Y menos Estados Unidos. Es decir, debe estar bastante inquieto Estados Unidos con los últimos movimientos en torno de la presencia de un delegado de Maduro, un mamarracho criminal, un fascista feroz en América Latina, y la presencia de quien abandonó su poder, se hizo un autogolpe, después de violar toda la normativa vigente. No podía tener un tercer periodo, lo hizo, no lo completó, quiso llamar a elecciones, fue un referéndum, perdió el referéndum, dijo, yo soy una persona humana, de derechos humanos, puedo ser candidato. Fue a la elección, violando todo, y la perdió, y la quiso robar, y lo agarraron, y no conforme con eso se escapó y abandonó el poder, y se hizo un autogolpe. Un mamarracho. Y ahora vino acá, dijo, el compromiso, como refugiado es no hablar. Apenas puso un pie en Neceiza, vengo a luchar por los pobres. Bueno, andá a Bolivia. Si de Bolivia te escapaste. No es que lo echaron, es más, lo estaban esperando en Bolivia. Lo que pasa es que él se vino a refugiar acá para actuar. Y encima habla de la situación acá, lo cual es un horror. Porque ponerle que vos lo aceptás, como hay países del mundo que aceptan... Es Francia, por ejemplo, es el ejemplo que acepta a todos, y vos nos vas a decir que no es una democracia. Pero está bien, te acepto, pero vos abrí la boca y yo te rajo. Bueno, y ya le abrió la boca. Es decir, en tipos viene a desestabilizar acá, viene a joder, y a actuar sobre Bolivia sin ir a Bolivia. Un mamarracho, ¿cómo no querés que Estados Unidos te diga esto? Nos va a costar, nos va a costar. Lo que pasa es, claro, la eterna discusión hace unos meses es, ¿quién maneja el poder? ¿Alberto o Cristina? Por algunas decisiones parecería que es Alberto. Por otras, ¿qué es lo peor? Lo peor del kirchnerismo, que es la relación chavista que intenta, y la visión chavista que tiene la señora del mundo. Bueno, estamos en eco, vamos a ver con Aldis todos los medios para comunicarse con nosotros, hay mucho para comentar, hay muchas cuestiones, designaciones, muchos entes que todavía no fueron cubiertos, las redesillas dentro del propio justicialismo, como quieras llamarle, de esta coalición que llevó al gobierno Alberto, mientras tanto se van tomando medidas aisladas, todavía no apareció la de la cena ni la plata en el bolsillo de la gente como habían prometido. Aldana, por favor. Bueno, atención, hasta las 10 te vamos a hacer compañía, estamos en AM1220, Cadena Eco, por supuesto, nos ves en www.ecomedios.com, estamos en vivo, ahí saludamos a todos los presentes, por supuesto, y podés comunicarte a través del 4-325-1220, o si no, nuestro contestador 52-54-2353. Agradecemos a nuestro querido operador Javi Martínez, que nos va a estar acompañando a lo largo de esta hora. Y atención, a lo largo de diciembre, lo que nos queda de diciembre, te vamos a estar haciendo compañía una hora, de 9 a 10, y en enero venimos dos horas, de 9 a 11 te vamos a estar haciendo compañía, con muchísima información, realmente hoy fue un sábado súper revolucionario, podemos decir, porque decretos, un sábado, primero, segundo, ayer también tuvimos a la noche una noticia relacionada con debido, que nos sorprendió a todos, este ex ministro Capo, por supuesto. En una de las causas que tiene, claro. Sí, exacto. Deja la cárcel tras dos años, pero debe cumplir prisión domiciliaria, esto fue lo que resolvió el Tribunal de Causa Cuadernos, la medida también alcanza a Roberto Barata. O sea, se llama, es una morigeración de la pena, sí, de decir, no es que estive una pena, sí, en una de las causas, pero, o sea, morigerá la prisión preventiva, no la pena, morigerá la prisión preventiva, queda la prisión preventiva efectiva, pero la va a cumplir con estos controles que hacen Tobisero, no sé qué, y lo va a hacer de manera domiciliaria. Lo que no sabemos es si ya se hizo efectiva, si se va a hacer efectiva el fin de semana, si va a operar desde el lunes, el tema es que De Vido saldría a la cárcel. Hoy todos se preguntaban y ayer, bueno, y ahora viene Vudú y Delía y Cristóbal, no, son causas diferentes, Vudú tiene una sentencia firme, él terminó su condena en el 2024, pero bueno, puede haber, empiezan con los cálculos, pero está firme, Delía también, por la toma de la comisaría, y el caso de Cristóbal tiene unos meses más, en una prórroga que dio la alzada en su juicio, en su proceso, por el tema del abogadinero, pero qué dice el caso de Lázaro, que con el tema de Lázaro, Báez, se mantiene el peligro de obstaculización, o de fuga. Hay dos causales que justifican el remedio de la prisión preventiva. Que la persona vinculada en el proceso, a la cual se le dicta la prisión preventiva, puede hacer dos cosas, obstaculizar la causa por el poder político, por el poder económico, por dominación, bueno, debido a que Barata tiene un poder enorme, se sabe, porque tienen jueces, fiscales, bueno, lo que ustedes saben de la cooptación de la justicia, por parte del kirchnerismo. En el caso de Lázaro, hay un pedido cierto de fuga, es más, cuando él cayó, recuerden, era un avión que no tenía hoja de ruta, no tenía destino, no sabía ni qué hacía, o sea, era muy factible y se profugara, y se escapara. Entonces, ahí sigue vigente hasta, creo que es junio en el que viene, esta prórroga sin que haya una sentencia. Pero el caso de Bíbarata opera así, es una morigeración de la prisión preventiva que se va a cumplir en lugar de la prisión de Marcos Paz, en su domicilio, con una tovillera para evitar que se escape. Estamos entonces en el comedio pasado 19 minutos de las 9 de la mañana, linda jornada en Buenos Aires, recién a la noche tendríamos lloviznas en Buenos Aires, mañana domingo, sí, lluvia prácticamente todo el día. La noche tendríamos lloviznas Mirá, ¿cómo está la mañana? Linda, ¿no? El cielo está, de acá se ve lindo el cielo, hubo unas nubecitas ahí, muy poquito. Sí, está muy linda, 22,2 la temperatura, la máxima estimada para el día de hoy, 28 grados. Vamos a presentar a... Exactamente, a un hombre que está siempre presente. Hoy no hay actividad, pero por supuesto, el lunes habrá mucho comentario, porque, bueno, ¿cuándo entra la emergencia económica? Lo que pasa es que ya se están anunciando cosas. Esto de hoy, y lo de ayer, integra esa idea, bueno, esto es la doble minimización. El lunes no hay registro de exportadores, está suspendido. Se publicó un decreto un día sábado de eliminación de topes en exportaciones de posiciones del campo. Bueno, eso integra, eso justifica una emergencia económica, pero que todavía no entró el proyecto. Feli, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Buenos días, Aldana, y a la audiencia de Ecomedios. ¿Qué día movidito, no? Un sábado. De veras que sí, de veras que sí. En el Congreso, te digo, Nacho, se está esperando la llegada de este paquete, porque hasta el día viernes, hasta las 21 horas, que es el horario de ingreso, no había ingresado nada. Se estima que va a ser el lunes a la mañana. Los diputados tendrán oportunidad de leer rápidamente, porque en horas de la tarde se anuncia la presencia de los tres ministros del área que tienen que ver con esto, ministro de Economía, ministro de Salud, y también al ministro Arroyo, para explicarle en persona a los señores diputados, o por lo menos a los presidentes de las dos o tres comisiones que se tendrían que armar, porque todavía tampoco se armaron. Ahora, una reflexión, Nacho. Si después de las PASO, donde hubo 20 puntos de diferencia, se suponía de que la elección general la iban a ganar, no se pudieron haber elaborado todas estas cosas, ya con alteración, todo va a ser apurado. Lo del lunes sería, con la presencia de los tres ministros, el martes se reunirían las comisiones, que primero hay que constituir, y el miércoles ya inmediatamente irían a sesión y se aprobaría ese mismo miércoles, este megaproyecto, con la idea de que el día jueves de la semana próxima pudiera ya estar en Senado y el día 27 se trataría en el recinto del Senado y también se lograría la aprobación. Una cosa muy rápida, un tratamiento express de este proyecto que tiene el nombre larguísimo, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Económica. Te digo, Nacho, que es difícil poder hacer todo esto en solamente dos semanas. Está, Palito lo dijo, la felicidad, ja, 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 ja. Claro, claro. Sí, es una forma de hacerlo. Bueno, en fin, un espanto soja, ¿no? Se va de 18% a 27, ¿no? Otra vez el suyito. Otra vez el yuyo, ese que no lo atiende nadie. Bueno, Nacho, y el día jueves a la mañana en la Cámara de Diputados tendrían, digo, tendrían, hablo en potencial, tendrían que jurar los nuevos integrantes de la Cámara porque tampoco se pueden constituir las comisiones si eso no ocurre. Por ejemplo, hay 26 diputados entre los que fueron al Poder Ejecutivo, entre los que hicieron otras actividades que dejaron, que no solamente en el Poder Ejecutivo. Entonces, hay que tratar de que jure esos 26 diputados o diputadas, pero hay problemas judiciales ahí por el tema de la ley de cupo. Así que, en algunos lugares ya se ha determinado que sea la mujer la que ocupe el lugar que dejó el hombre, pero en otros no, todavía no se ha cerrado ese capítulo, por lo tanto, esto estiman las autoridades de la Cámara que estaría listo el día martes o miércoles para que puedan jurar en esa sesión que se haría el jueves a la mañana o el mismo miércoles, si es que están todas las cosas listas. Perfecto, bueno, entonces mucha expectativa porque ahora arrancan el lunes con todas estas novedades que arrancaron ayer con la doble y siguieron hoy con el campo y andás a ver si no publica mañana también, ¿no? Seguro, algo nuevo. Y además, además se estima, Nacho, en el Congreso que durante el mes de enero también va a haber sesiones, va a haber sesiones extraordinarias que tendrá que convocar el presidente Alberto Fernández que la, esta, este raíz de Alberto Fernández me hace acordar a mí en la época de Menem y de Rodríguez Sá, a la presidencia de Menem y de Rodríguez Sá. ¿Te acuerdas cuando Menem corría en automóvil jugó al básquet con el gigante González, me acuerdo, vos te debes acordar de eso. Exactamente. Y después la semana de Adolfo, donde fue todo transpirado a la CGT, donde provocó el default que todos aplaudieron, muchos de los que están ahora criticando, todos aplaudieron. Bueno, esta primera etapa con ir a dar clase en la facultad, con pasear a Dilan, con dormir un día en un lado, en otro, a lo mejor lo hace por razones de inseguridad y eso del colchón sea solamente una excusa. Pero me hace acordar mucho a esa semana alocada que tuvieron Menem y el Adolfo. Mamita, bueno, lo seguimos de cerca, Félix. Pero por supuesto, Nacho, con todo gusto. Una semana muy movida, un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Bueno, muy bien, ¿cómo está la mañana en Buenos Aires, Aldana? Está hermosa en este momento, 23 grados, la máxima estimada para el día de hoy, 28,9, se vienen probabilidades de lluvias por la noche, atención, y para mañana también, máxima de 24, mínima de 18, lluvias leves por la mañana y posibles chaparrones por la tarde. ¡Suscríbete al canal! Take a walk on the wild side Said, Hey, honey, Take a walk on the wild side Candy came from out on the island In the back room She was everybody's darling But she never lost her head Even when she was giving head She says, Hey, babe, Take a walk on the wild side Said, Hey, babe, Take a walk on the wild side And the colored girls go Never once gave it away Never once gave it away Never once gave it away Everybody had to pay and pay A hustle here and a hustle there New York City is the place Where they said, Hey, babe, Take a walk on the wild side I said, Hey, Joe, Take a walk on the wild side Sugarfum fairy came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo You should have seen them go, go, go They said, Hey, sugar, Take a walk on the wild side I said, Hey, babe, Take a walk on the wild side All right Ha Jackie is just speeding away Thought she was Jim Dean for a day Then I guess she had to crash And Valium would have helped that fetch And said, Hey, babe, Take a walk on the wild side I said, Hey, honey, Take a walk on the wild side And the color girls say Do-do-do-do-do-do-do-do Sincronización Andrea Oroz 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 Eran tres, quedan dos, pero no es buena la justificación que se ha dado. Cuando han pasado 35 minutos de las 9 de la mañana, ayer las novedades de De Vido, Baratti y demás sacudieron la cuestión judicial en la Argentina. Un experto en esto es Marcelo Orlando. Marcelo, querido, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, sí, anoche lo comentábamos en el programa de televisión porque justamente fue a última hora de ayer la decisión que adoptó el Tribunal Oral Federal número 7 en donde mejoró la situación procesal del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de su mano derecha, Roberto Baratta, en la causa en que se investiga el tema, las coimas, en el tema de los cuadernos. Recordemos que Roberto Baratta era no solo la mano derecha de Julio De Vido, sino que además era el recaudador, el que su propio chofer, Oscar Centeno, los indicó como que era el que pasaba a buscar los bolsos con plata de las coimas por parte de los empresarios. Bueno, a ver, se está hablando desde hace algunos días, desde en plena campaña política, el tema de Navidad sin políticos y sindicalistas presos. Y poco a poco se va cumpliendo. Ayer, mejor dicho, antes de ayer, Lázaro Baez pidió también mejorar su situación procesal, pidió su escarcelación. Él había sido beneficiado en la ruta del dinero K, pero le quedaban dos causas pendientes que se tramitan en el juzgado federal del doctor Sebastián Casarero y el fiscal de esas causas es el doctor Ricardo Marijuán. Ninguno de los dos, ni Casanelo, ni Guillermo Marijuán, decidieron otorgarle el beneficio de la escarcelación. Y por lo tanto, Lázaro Baez, recordemos, es el que más tiempo lleva detenido. Lleva tres años y ocho meses con prisión preventiva. Bueno, se la prorrogaron hasta abril. Así que veremos, a ver, si en abril la causa que le lleva al Tribunal Oral Federal número 4, que es por lavado de dinero, por lavar dinero por más de 60 millones de dólares, que provenían de actividades ilícitas, bueno, si ese juicio termina en abril, él allí podría definirse su situación procesal. Muchos dicen que ese juicio se va a dilatar y no va a terminar en abril. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con Lázaro Baez. Pero bueno, hablemos de los que pidieron este beneficio de las escarcelaciones. Fue el piquetero Luis de Lías. Algunos que sí lo lograron, como Cristóbal López, Fabián de Sousa, Gerardo Ferreira. También los sindicalistas. Juan Pablo El Pata Medina, que es el ex titular de la UOCRA. Omar Caballo Suárez, con prisión domiciliaria, que era el del gremio marítimo, ambos, tanto el Pata Medina como el Caballo Suárez, tienen prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque todos estos sindicalistas y políticos que estamos mencionando, no tienen una sola causa. Tienen más de una. Entonces, como se les aplicó medidas restrictivas en otras causas, por ahí, se mejoran en determinadas investigaciones judiciales, pero siguen complicados en otras. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza todo esto, Nacho. Vos sabés que hay muchos jueces y tribunales orales que opinan que un imputado acusado de un delito grave y que posiblemente sea condenado a muchos años de prisión, ¿qué hacen? Si lo dejamos en libertad, ¿qué va a pasar? Se va a profugar, va a eludir la acción de la justicia. Y es por eso, por ese motivo, que mantienen la prisión preventiva. El otro día leíamos un fallo de la Sala Séptima de la Cámara del Crimen que dice, textualmente, si la pena, en expectativa, no va a ser de ejecución condicional, es decir, una condena en suspenso, que se presume el peligro de fuga. Y esto está claro, Nacho. La realidad es que si a vos, o a mí, o a cualquiera, dicen, mira, a partir de mañana vas a ser condenado a 10 años de prisión, ¿vos qué haces? Si podés, te rajás y no te presentás a cumplir la decisión. Bueno, lo cierto y lo concreto es que ayer hubo novedades con respecto a Julio De Vido, a Roberto Barata, Julio De Vido, que además está condenado por el tema de la tragedia de 11. Pero bueno, ¿qué le dijo el Tribunal Federal número 7? Mire, si usted no entorpece la investigación, si no sale del país sin permiso, si respeta el tema de la pulsera electrónica que le ponemos, si no se va de su casa, sin permiso, obviamente, y si viene aquí al tribunal... Si se porta bien, va. Sí, si se porta bien, exactamente. Si se porta bien... A ver qué opinás vos. Yo no lo hubiera debido haciendo eso. Sí, fijate, esto es una buena aclaración, sí, y recordemos cómo cayó, Lázaro, que tiene una prórroga ahora de la situación indefinida, sin sentencia, cuando lo agarraron, corregime, estaba en un avión sin derrota, sin rumbo, y que no se sabía dónde iba, con lo cual se estaba tomando el olivo. Son puntos de vista. Vos sabés que yo en eso no tengo... No coincido tanto, porque la realidad, Nacho, sabés que es... Tipos tan poderosos como estos, le dicen al piloto, no bajes en San Fernando, como bajó, llevame a la frontera con, no sé, con Uruguay. Pero en el caso de Lázaro se mantiene cierto miedito a que, claro, a que se las pique. Bueno, pero sabés cuál es... No, obstaculice, porque el poder tiene... A ver, De Vido, Barata, Lázaro, que es amigo, aunque dijo que no, tiene un poder real para obstaculizar, ¿no? Clarísimo, claro. Yo coincido plenamente en eso. Ahora, vos sabés que a mí me parece más... Vos acordate que su hijo, el hijo de Lázaro Báez, Martín Báez, quedó detenido. ¿Por qué? Porque cuando su padre estaba embargado todos sus bienes, millones y millones de dólares, todas las hectáreas que tenía en el sur de nuestro país, y qué sé yo, a Martín Báez lo pescaron tratando de manotear de toda esa plata embargada, 5 millones de dólares que era para... Un marroquito, hacer un marroquito, claro. Claro, para moverse ese fin de semana. Bueno, impresionante. Bueno, la que está contenta la gente del campo, Marcelo, usted que tiene soja, 27%. ¿Quién puede mantener un negocio donde de entrada, antes de impuesto, te sacan un 27%? Más impuesto, tasa, contribuciones, salario, insumo, mamita, pero bueno. Bueno, no son los únicos perjudicados. Todos los ciudadanos argentinos tenemos un socio, ese socio es el Estado. El Estado, que se llevan los cuantos meses nuestros. Exactamente. El 50% de la plata que nosotros producimos, no que ganamos. No, que producimos. Sí, Marce, y no nos podemos quejar, porque tenemos un servicio de justicia bárbaro, una educación de Finlandia, unos servicios de seguridad, unas fuerzas armadas suizas. Impresionante, ¿no? Absolutamente, Nacho. Toda una porquería. Y hablando de la justicia, un día esto te voy a contar. Ayer estaba leyendo un fallo de la Corte Suprema, que era del 2003. Lo resolvieron esta semana. Claro. O sea, apenas 16 años. Claro. Pero ¿sabés qué es lo grave? Que la Corte en ese caso era de competencia originaria. O sea, que la Corte no le puede echar la culpa a los jugadores de primer instante. Fue la misma Corte. No, fue la misma Corte. La misma Corte. Y en un caso de una señora que se cayó de una escalera. 16 años. Era del 2003. Lindo, ¿no? Cuando la justicia llega tarde, no hay justicia. Absolutamente. Bueno, descansa el fin de semana, porque usted viene a laburar acá. Lo dejo libre. ¿Qué pasa con Platense? ¿Te quedó puntero? Te quedó puntero, Platense. Y mañana, en nuestro programa, vamos a comentar el autoblindaje de Cristina Elizabeth Fernández. Mamita, ¿a qué hora? No me lo pierdo nunca, pero yo quiero que la gente, el que no lo sabe. Al mismo horario que usted, a las 9 de la mañana, ahí en Ecomedios. Impresionante. Bueno, un fuerte abrazo, Marcelito querido. Gracias. Gracias, te quiero mucho. Marcelo Orlando, ya ve todo el tribunal, hay una bronca en el campo importante, tan chivo chivo. Y de nuevo le digo, imagínese, cualquier negocio es sostenible cuando de arranque, antes de impuestos, de contribuciones, de cargas sociales, de costos laborales, de insumos, seguro, el Estado te saca 27%. Han pasado 45 minutos de las 9 de la mañana, estamos felices, chochos, aquí en ECO, nos quedamos hasta las 10 de la mañana y de enero, si los quiere la Virgen, de 9 a 11, todos los sábados, aquí en pleno, a una cuadra del Obelisco, viejo, estamos en La Valle y Suipacha. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Vagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Sí, es San Isidro. Sí, a tres hospitales con más de 50 especialidades. Sí, a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí, al centro de estimulación temprana. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. San Isidro, municipio. y no. Y han pasado 46 minutos de las 9 de la mañana. ha tenido la enorme gentileza de atendernos, Miguel Esquiariti, que es Presidente de la Cámara de Industria de Carnes, y por supuesto, las primeras apreciaciones respecto de qué ocurre con esta novedad, decretos publicados para convigencia desde hoy en materia de detenciones, y ojo, suspensión de registro de operaciones de exportación el lunes. Si el lunes no podés exportar, porque el registro está cerrado. Con lo cual se presume que no te quieren dejar exportar para dar precisiones, o ampliar, o precisar, o no sé qué cosa. Porque el lunes no, en Argentina el lunes no va a poder exportar granos. Y una serie infinita de posiciones arancelarias, y de cosas. Y cada posición es carne congelada con hueso, carne esto, soja esto, poroto de soja, aceite, ¿entendés? Cada uno es una posición arancelaria, que son miles, ¿sí? Está, lo tenemos al Presidente. Miguel, un gran gusto, Ignacio Riverol saluda desde Ecomedios. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Gracias por atendernos, Miguel, por la gentileza. Bueno, ustedes siempre se toman trabajo, hay que leer, hay que abrir el decreto, leerlo, pero... ¿Se cortó de nuevo? Qué mala suerte. Bueno, queremos ver qué nos dice. Mientras tanto, actualizamos, a ver cómo está la mañana en Buenos Aires. Está lindo, el cielo aquí lo veo. Hay algunas, así como una... Como, ¿viste? Algodoncitos de nubes. Está celestito, pero se ve que se está conformando como una cosita de tormenta, ¿no? Hoy estaría lindo todo el día, y a la noche tendríamos algunas hogarúas como el tango, llovizna, y mañana, domingo, sí, che, sube a todo el día. Pero estamos, que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva. Han pasado 48 minutos de las 9 de la mañana, estamos en Ecomedios, aquí el sábado estaremos de 9 a 10 durante diciembre, ¿sí? Y arrancamos en enero, de 9 a 11, si Dios y la Virgen así nos lo permiten. Señor operador, por favor, un gran lujo. Elegimos Óptica Zaraco por trayectoria, innovación, y sus nuevos productos y anteojos recetados para personas con maculopatía. Óptica Zaraco, 60 años, invirtiendo en el futuro. En Lanús ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva, con más servicios, mejor tecnología y mayor cobertura horaria. Todo cerca de tu casa y gratis. Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une. Y obviamente Borges decía que la única máquina creada por el hombre que nunca falle es la cuchara, Miguel. Así que las comunicaciones se cortan. Miguel Eschiariti es el presidente de la Cámara de Industria de Carnes. Miguel, primeras consideraciones de ustedes, los productores de carne, que es un recurso formidable de Argentina, de cara a los decretos que increíblemente se publican hoy, y lo del registro del lunes que es bravito, porque ahí algo se traen con el tema de suspender registro de exportaciones del lunes. ¿Qué opinión le merece esta medida o estas medidas, Miguel? El tema serial es, digamos, aparte que nosotros como Cámara manejamos poco. Creo que todo el mundo está esperando. Si es el 9% para todos, el sector general no estará muy conforme, porque no es cierta de elevarlo a un salto, casi el doble. Por lo tanto, me parece que no va a haber un gran enojo por parte de la producción, aunque por principio se rechazan las retenciones. Claro. En materia de carnes, ¿había tope, por ejemplo? ¿Cómo estaba el sistema antes de los decretos, en materia de carnes? Antes de los decretos, había un decreto que daba, un decreto de Macri, que le imponía 4 pesos por dólar exportado al sector primario, es decir, señales sin ninguna elaboración. Y 3 pesos a los productos que tenían industrialización. Sí. Y le damos carnes. Carnes. Ahora, recordemos que Argentina, después de muchos años, reabrió mercados muy importantes, Miguel, en los últimos años. No hay ninguna duda. Pero esto no... Lo único que hace esto es ponernos en una situación de desventaja cuando Argentina va a quejarse de los impuestos al ingreso de carnes en los distintos países. Claro, como siempre. Ustedes miren lo que hacen ustedes, ¿no? Antes viene a quejarse acá. ¿Por qué me pedís a mí que te bajen los... Que no va a pagar la detención? Lo ha puesto porque no va a pagar la detención. Claro, porque además, digamos, Miguel, lo que producen ustedes y los productores argentinos es de una enorme calidad y muy competitivo. Pero nosotros le restamos rentabilidad a un margen que es muy finito. Sí. Todo lo que hoy el sector ganadero no tiene su rentabilidad elevada. Al contrario, la última devaluación hizo que el valor del maíz se fuera a las nubes. Y el maíz, ustedes saben que es el insumo básico de desgorde. De desgorde, de ganado y de cerdo. Claro. La última, Miguel, le agradeciendo su gentileza. Fernández, cuando estaba en campaña, le prometía a todos los sectores de la producción, carnes, cereales, que iba a consultar con ustedes si tomaba medidas. ¿Fueron consultados con esto, por esto o no? La realidad, Fernández tuvo una reunión con el enlace previo a su asunción. En ese momento, le solicitaron y le dije que ellos, como aportes, se mantuvieran las restricciones, pero que el sector ha liberado de esa obligación. Perfecto, bien. Como industria, yo creo que el cambio no es tan fuerte porque los 3% por dólar son alrededor del 5% y el 9% no descarifica a exportaciones de carne en la Argentina. Y me parece que el sector industrial exportador, no le digo que soy contento, Yo creo que todos los sectores que tienen que hacer un coste y en este caso me parece que... Un fuerte abrazo, Miri. Gracias por atendernos otra vez. Un buen fin de semana para ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, en los números cero ocurren. Nos estamos ajustando un poquitito. La verdad que se escuchó como el mismísimo otra vez. Pero bueno, algo tuvimos. No es tan grave, pero por supuesto, en momentos en que Argentina tiene otra vez récord de exportación de carne, que la rentabilidad es muy finita y que estamos recuperando mercados y demás, y con, repito, récord de exportación de carnes y de producción, aparecemos con esto. Pero bueno, a ver, la pregunta es, ¿a usted le extraña esto? ¿Usted piensa que iba a ser algo distinto, Fernández y Fernández? No. Y yo creo que todavía no vimos nada. Pero bueno, la gente en muchos sectores del campo los votó. Entonces, muchachos, ¿de qué se quejan? Si se quejan, ¿no? Está bien, se pueden quejar, pero ¿qué esperaban? ¿Otra cosa? Faltan exactamente 5 minutos para las 10 de la mañana. Faltan exactamente 5 minutos para las 10 de la mañana. Faltan exactamente 5 minutos para las 10 de la mañana. Antes de irme, yo quiero ir a Mar del Plata. Rubéncito, querido, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ignacio. ¿Cómo va? Bueno, bien, acá con cielo despejado, pero mañana con lluvia. ¿Cómo está la Feliz y cómo palpitan el arranque de la temporada, Rubén? Mirá, acá está medio nublado ahora, estamos con 18 grados aproximadamente de temperatura y el pronóstico dice que venimos, vamos a seguir así hasta mañana de la tarde, que hay alguna baja probabilidad de chaparrones. pero bueno, para la temporada, preparándose todo Mar del Plata y con muy buenos pronósticos con el tema de llegada de gente, ya hay para la semana del 25 al 31, hay un 60% de reserva ya, así que creemos que va a ser importante el fin de año en Mar del Plata. Lindo, bueno. Y después un verano que por ahí puede ser récord, ¿no? En Mar del Plata y en la Cosa. Sí, sí, hay buenas expectativas. Perfecto. Está todo el ambiente turístico preparándose atentos y bien contentos porque ven que puede ser una buena temporada. Rubéncito, y bueno, pero como siempre, lo que mande trata Dios, eso no se puede influir, ojalá que acompañe el clima, ¿no? Claro, sí, nos tiene que acompañar el tiempo, por supuesto, porque aparte ahora las distancias se han acortado con los vehículos y la gente antes de salir para hacer un viaje una semana antes y se fija cómo va a estar el clima. Usted, que es un gran productor agropecuario, ¿cómo recibió los decretos? Deben estar todos contentos por ahí, ¿no? En la quinta sección. Ah, usted lo sabe. Sí, están ahí. Yo que le mandé un mensaje que me tenía que ir apurado. Sí, sí. Porque están acá en la sociedad rural haciendo un asado de festejo. Que llamaron, veniste a festejar con nosotros. Viste que arrancamos tempranito con el festejo. Claro. Qué lindo. Ahora, Rubén, ¿qué esperaban? Los que lo votaron en el campo, ¿qué esperaban? ¿Otra cosa? No, no. Y bueno, entonces, ¿viste? Y ahora que se banque el que lo votó, que se lo va a hacer. Y ahora que se banque la que viene. Bueno, Rubéncito, saludos a la patrona. Buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias. Se le han dado los saludos a la patrona. Gracias, Rubén. Acá le manda besos. Le manden un beso, la queremos mucho. Gracias, Rubéncito, querido. Gracias. Gracias, gracias. Mirá, yo repito, ¿qué tenés? No, digo, y 59, perfección absoluta. Perfección absoluta. Entró casi todo. Entró casi todo. Bueno, y ya vienen estos amigos, ¿no? Sí, de frente al tablero. Impresionante. Bueno, nos vamos. Va a ser un lindo sábado y un domingo con lluvia. Así es. Así que no hay un juego más apasionante en el mundo que el ajedrez, realmente. Me tiene que enseñar, no sé todavía. Cuando quiera. Buenísimo, le tomo la palabra. Al menos como mueve la ficha. Bueno, no importa, de a poquito. Bueno, buen fin de semana. Buena semana. Gracias, Aldi. Gracias a nuestro operador, Genio. Y si Dios quiere la Virgen, el sábado que viene estamos acá a las 9 de la mañana. Gracias y chau. En Lanús, estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico. Ya realizamos 8.230 operativos antidrogas. Desmantelamos 62 bunkers narco y recuperamos 10 casas tomadas. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Vagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Irsa, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa, líderes en Real Estate. Sí, es San Isidro. Sí, a tres hospitales con más de 50 especialidades. Sí, a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí, al centro de estimulación temprana. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. San Isidro. Municipio. Elegimos Óptica Saraco por trayectoria, innovación y sus nuevos productos y antiojos recetados para personas con maculopatía. Óptica Saraco. 60 años invirtiendo en el futuro. Saraco.com Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.